Y también establecemos una llamada telefónica con Digna Cuello del Instituto Nacional Penitenciario para que nos tenga, pues, Digna Aguilar, perdón, Digna Aguilar, para que nos tenga un poco más de detalles adicionales a lo que ya nos informaba por parte de la Policía Militar del Orden Público. Muy buenos días. Muy buenos días, estimados compañeros, igual alimento auditorio. Bueno, en este caso hemos recibido el reporte por parte de las máximas autoridades del Centro Penitenciario de Daniel Paraíso en donde se informó de un intento de amocinamiento por parte de un grupo de privados de libertad. Cabe mencionar que actualmente en este establecimiento se está llevando a cabo una operación de requisa. Por lo tanto, las autoridades le explicaron a los privados de libertad que no podían, en ese momento no se podía autorizar el ingreso de sus familiares. Esto causó malestar en los privados de libertad, por lo que quemaron algunas colchonetas. Y también, en ese momento, cuando se quema la colchoneta, lo primero es salvaguardar la vida de ellos, por lo que el personal que está a cargo de la seguridad de ese establecimiento procedió inmediatamente a llamar al cuerpo de bomberos, quienes ya están en el lugar controlando el cuerpo. Acabe mencionar que eso se produjo en uno de los dormitorios de ese centro penitenciario. Es así que ahorita las autoridades están realizando un proceso de conteo y también de verificación para la identificación quizás de personas que puedan haber resultado heridas. Ahora, Digna, ¿cuántos privados de libertad están en este centro penal en Danlí? Bueno, en este caso, este centro penitenciario, la población es un poco pequeña, no asciende ni a los mil privados de libertad, noscienden alrededor de unos 800, 900 privados de libertad. Cabe mencionar que este es un hecho que realmente sorprende porque este establecimiento generalmente destaca porque su población está meramente involucrada en los proyectos productivos, así como en otros procesos de trabajo que se realizan para su proceso de rehabilitación. Es decir, ¿no tienen reos de alta peligrosidad o de maras y pandillas? No, en este centro penitenciario toda la población que está por delitos comunes, como se le dice comúnmente, no hay miembros de estructuras criminales y eso es lo que sorprende, esta acción que se realizó porque nunca se había visto y más que todo porque son personas que están permanentemente involucradas en todos estos trabajos, todos estos cursos que se desarrollan para su correcto proceso de rehabilitación y reinfección. ¿Cuántos elementos de seguridad al interno de este centro penitenciario? Bueno, recordemos que actualmente está la Policía Militar del Orden Público, así mismo se cuenta con el apoyo de las diferentes brigadas militares que se ubican en esa ciudad de Danlí, municipio de Danlí. Entonces, es un trabajo en conjunto que se está realizando para brindar la seguridad tanto en ese centro penitenciario de Danlí como en el de Moroseli, el Paraíso, ya que ambos establecimientos cuentan con diferentes instalaciones militares en sus cercanías. Bien, pues muchas gracias, Digna Aguilar, la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario. Este motín ha dejado a dos rebos heridos, hubo un amotinamiento que se logró controlar y pues bueno, el anuncio que daban por parte de la Policía Militar del Orden Público es recordando que el tema de visitas se normalizará hasta en aproximadamente un mes. En el lugar, Kenia Cáceres, regresamos hasta Danlí. Usted en este momento se encuentra con familiares de los privados de libertad. Adelante.